Así iniciamos este glóbulo, ya le estamos dando la bienvenida a nuestro editorialista y columnista internacional, nuestro querido amigo, un gran profesional de los medios de comunicación, respetable, honesto, transparente, que habla con absoluta claridad. El señor Manuel Castro ya está en contacto con nosotros, ¿lo tenemos en línea? Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo andas? Bien, con mucha agilidad. Hoy tenemos un programa, Manuel, que ni te cuento. No sabes cómo fue ayer para mí, ¿no? Me imagino, sí. Estuvimos todos amigos. ¿Cómo va a ser hoy y cómo va a ser mañana? Tenemos días y horas muy complejas, lamentablemente, es toda una vorágine, ¿viste?, de cosas que se vienen dando de una manera tan rápida, que van impactando y que no nos dan tiempo realmente a reaccionar. O sea, ya no nos dan tiempo ni para descansar ni para dormir a veces, ¿no? Sí, bueno, pues porque forman parte de nuestro trabajo. Y sí, lamentablemente... Habíamos hablado... ¿Qué trabajo? ¿Qué callada está China? Bueno, ha aparecido China. Y no habla de invasión de Rusia contra Ucrania, ¿eh? ¿Viste? Curioso, ¿no? No, no me asombra para nada. A ver, yo no voy a hablar de los últimos datos y, de hecho, he tratado toda la mañana de hoy de no ver los medios de comunicación de aquí, porque... Eso era una vergüenza. No, repiten lo mismo. Todo, repetición, repetición, sí. Y creo que no tienen ni idea de lo que están hablando. No saben, no saben. Desconocen porque falsean, inclusive, mucha información o copian o roban información internacional que, vos sabés, viene operada, ¿no?, por los medios globalizados que también tienen sus intereses creados. Totalmente, entonces vos tenés que ver un lado y otro. Las dos caras de la moneda, como decimos habitualmente. Vos entonces tenés que escuchar lo que dicen los rusos y lo que dicen los otros. Claro. Las potencias dormidas, ¿no? Los leones que están adormecidos momentáneamente. Y estudiando y viendo a ver cómo también van a agazapar las situaciones conflictivas que ellos tienen en determinadas negociaciones que han quedado ahí media stand-by momentáneamente, ¿no? Bueno, el hecho es así. A ver. Por lo que se está sabiendo. Sí. Aparentemente hubo una intención de negociación por parte de Rusia antes de lo que ocurrió el jueves. Y evidentemente parece ser, y estaba confirmado por María Zajarva, que es la portavoz de Cancillería, que dijeron que, o ella dijo, que recibieron un mensaje, aparentemente de Blinken, rechazando de manera grosera, lo calificaron, volver a negociar. Ajá. Y todo eso lo recibió Moscú antes de comenzar una operación especial. Moscú no habla de guerra, habla de operación especial. Ayer en el canal hablaba que los soldados rusos están atacando posiciones militares, ya están predeterminadas donde estaban atacando. Claro, lugares estratégicos. Y lugares estratégicos y han señalado que ellos evitarán en todo lo posible golpear a instalaciones civiles. Sí, claro. De hecho, aparentemente eso es lo que está ocurriendo. Son muy pocos los afectados porque este bombardeo que hubo, que fue tremendo, que inclusive, ¿te acordás que nosotros la semana pasada, el viernes medio, como que adelantamos esto, cuando notamos que Rusia avanza y se repliega automáticamente y llamativamente? No era muy raro todo esto. No, nadie sabía cuándo iba a ocurrir esto. Claro. Conversiones de inteligencia, porque esto hay que entenderlo calmadamente. Esto no es una competencia, a ver quién la dice primero. Exactamente. Esto hay que entender. Aquí ha habido negociaciones que vienen desde hace mucho. Y en esto reitero para que se entienda. Aquí no hay ni buenos ni malos, hay intereses. Y aquí los intereses se están jugando de manera muy fuerte. Muy fuerte. En algún momento yo he hablado de algo que se califica como la farsa de Tucídides, que señala, y reitero, lo resumo, el enfrentamiento que se produce entre una potencia existente con una potencia emergente. El hecho es que no hay una potencia emergente. Hay varias potencias emergentes. Ahí está el tema, claro. Y estamos en un mundo complejo, lo hemos hablado en más de una ocasión. Sí, señor. Tampoco descubrí la pólvora. No, 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 pero ya lo vinimos tratando hace años esta cuestión. Es más complejo de lo que ha sido en otro momento. Estamos, algunos hablan de una nueva guerra fría. No lo sé. ¿Podemos terminar una guerra mundial? No lo sé. Tal vez sí en lo de guerra fría se refiere y tal vez sí en la tercera guerra mundial. Sí, o la nueva guerra tecnológica. Y la guerra tecnológica ya existe. Ahora, la pregunta es, si usted dirige un país y siente que le están corriendo el mojón cada vez más cerca suyo, ¿qué haría usted si usted fuera Putin después de advertir no se acerquen a mi frontera? Ha habido críticas con respecto a la actitud del reconocimiento de la independencia de estos dos territorios, de Donetsk y Lugansk. Correcto. Perdón. ¿Y quiénes son los Estados Unidos u otras potencias para reconocer Kosovo si es territorio serbio? Y lo desgajaron. Lo desgajaron de Serbia. Sí. Y así hay un montón de territorios que han sido reconocidos. Bueno, Abjasia y Osetia del Sur, en Georgia, en el Cáucaso, también fueron reconocidos por Rusia. La República Turca de Chipre, que solamente Turquía la reconoce después mandando del ejército y haber partido la isla de Chipre en dos. Tenés la parte greco-chipriota que forma parte de la Unión Europea. Para el Norte no, pero claro, Turquía está dentro de la OTAN, con bastantes críticas. De hecho, Erdogan ha mandado como una crítica a Putin, pero cuando le tiene que comprar aviones su joy, lo hace. Y no le compra a los occidentales. Salió, aquí sigue habiendo un tema absolutamente económico, como es el caso del gas. El Nord Stream 2 está paralizado, aunque está terminado. El gas igual le sigue llegando a Alemania y a parte de Europa por el Nord Stream 1. Igual hay otra cantidad de gasoductos que van para Europa. Otros países europeos, como España, Portugal e Italia, no dependen tanto del gas ruso, sino que viene del Magreb, siempre y cuando Marruecos no se enoje. Es decir, vos tenés una Unión Europea absolutamente débil, y algunos la han calificado hasta de UNUCA. Como que está desmembrándose, tal vez, ¿no? No sé si están así, pero hay mucha debilidad. Exacto, sí. Igual, muchos que son ciudadanos europeos dicen, bueno, la Unión Europea no ha sido una mala idea, pero no esta Unión Europea. Donde la tenés seguidora de lo que dicen los Estados Unidos. Quiero recordar que la OTAN fue creada para tener a los yanquis adentro, a los soviéticos afuera y a los alemanes pisados abajo. Que le quede claro a los oyentes y televidentes que desconocen este tema. Pero eso lo han dicho los propios miembros de la OTAN, el primero, esto es así. Ahora, Biden ha salido a hablar sobre las sanciones que van a llevar a cabo contra Rusia. Y la conferencia de prensa ayer, que la pasamos en directo también acá, bueno, fuimos los únicos, dijo un montón de cosas y no entendimos absolutamente nada. Le hacen una pregunta sobre si creía que las sanciones económicas podían funcionar. Dijo, no lo sé, claro, obviamente. Pero también pasa por el hecho de que el sistema SWIFT no ha sido tocado, que yo lo venía hablando desde hacía mucho tiempo, que es la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias Interbancarias y Financieras, no hay ninguna acción personal contra Putin. El hecho puede ser que estén esperando algún tipo de negociación. Sí. Pero no trate de presentar a Putin como un lobo sin olvidarse que la OTAN también lo es. Reitero, aquí hay intereses. Seguro. Ahora, el gas no le va a ir a Alemania. Le quedan un mes lindo de invierno a los europeos. El gas ruso puede, no sé, costará dos o tres euros. ¿Estarán dispuestos ahora a recibir el gas licuado que los yanquis le van a enviar y pagarlo de 10 a 12 o 13 o 14? Cuando están pagando facturas de electricidad, y lo sé por amigos y familiares directos que viven ahí, que los están reventando con las facturas. La pregunta es, ¿quién gana con todo esto? ¿Cuál es la idea de subir los precios de los combustibles que no solamente los seres humanos necesitan para calentarse en invierno o para cocinar durante todo el año, sino los países lo necesitan para producir? Claro. Hablan de libertad, Biden hablaba de libertad y todo, pero las acusaciones que le vienen del lado ruso, ¿le recuerdan la OTAN cuando bombardeaba Ucrania o la ex Yugoslavia, Libia, Irak, con las armas de destrucción masiva que nunca existieron? ¿O un lado sí lo puede hacer y el otro no? Lo que hay que hacer es ponerse en la postura de uno y otro y entender por qué una cosa ocurre y otra no. Hoy hubo una conferencia de Sergei Lavrov, el Ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, haciendo hincapié en la necesidad que tuvieron de actuar por el pedido de ayuda del Donbass. Y ahora, en la locución que había hecho Biden ayer sobre el tema de que Estados Unidos y la OTAN iban a estar cerca de Ucrania, habló del artículo 5, no lo pueden utilizar el artículo 5 porque Ucrania no está dentro de la OTAN, así que no pueden ser ni el 5 ni el 6, ni nada. Ahora, todo esto no genera un descanso, ¿cierto, Manuel? Y el Zelensky dijo, nos han dejado solos. Obvio, típico de Estados Unidos. Los han usado y el oso ruso no se la aguantó. ¿Alguien puede pensar que Putin, con la preparación que tiene, no sabe lo que está haciendo? No, no, de ninguna manera. No, fíjate, mientras estaba llevando a cabo los ataques selectivos, estaba recibiendo al mandatario de Pakistán, que estaba de visita oficial en Moscú. Siguió con su agenda habitual, digamos, no la varió. Advirtió que si alguien se llegaba a meter, lo dijo en un discurso que lo ha pasado todo el mundo, que aquel que pueda intervenir en los acontecimientos que están teniendo lugar, cualquiera sea la fuerza que quiera ponernos impedimentos o crear amenazas, para nuestro país o nuestro pueblo, que sepan que la respuesta de Rusia será inmediata con consecuencias que nunca antes han tenido que afrontar. Por eso hizo la estrategia pre-invasión y está realmente bien estructurada estratégicamente, hablando desde el punto de vista militar, la acción que se iba a implementar. Inclusive, por eso yo te decía que cuando la semana pasada nosotros fuimos adelantando estos hechos que ya estaban dándose, se vio claramente la actitud que tiene de replegar la fuerza, 60 kilómetros por medio para afuera, para ya estructurar una avanzada en forma conjunta, ¿no? Esa estrategia, ese cerrojo que implementaron ya estuvo prearmado desde hace mucho tiempo. Las técnicas militares las manejaron ellos y nosotros las desconocemos. Lo que hoy sí dijo Lavrov es que ellos no quieren estar en Ucrania, lo dije yo a leer al aire, que es lo que yo hubiera hecho si fuera, que yo haría si fuera Putin, que no lo soy. Son ataques selectivos, le doy un par de hostiazos y me vuelvo. Y después negociamos. Exacto. Pero ya Zelensky ha dicho, y se dio cuenta, nos han dejado solos. No, porque algunos están diciendo, no, porque seguramente por ahí tiene actitudes de avanzar hacia otros países. Putin sabe que no puede entrar en Polonia ahora, ni en las repúblicas bálticas, porque eso es ir directamente contra la OTAN. Exacto. A ver si se entiende. Entonces no digan barbaridades en los medios. Claro. A ver, eso puede ocurrir y puede ocurrir si otras cosas ocurren antes. Exactamente. Pero si eso llega a ocurrir, muchachos, agarrémonos de los lienzos. Porque explota por todos lados. Pero más bien que explota por todos lados. Lo que dijo Lavrov hoy reiteró lo que no se cumplió del tratado de Minsk, que no lo cumplieron. Por ahí, por un lado ruso y por el lado ucraniano, vaya uno a saber. Pero le estaban diciendo eso. Que no se van a quedar en Ucrania, obvio, porque es comprarse un problema. Claro. Y sí. No te olvides que la revolución de color del Maidán fue promovida por Soros. Lo sabe todo el mundo. Todas las revoluciones que se llaman de color o de colores en el mundo, las patrocina ese señor. Tremendo. A ver si lo entendemos de una vez. Es un gran negocio. Biden forma parte del CRF, forma parte del Estado Profundo y recibe órdenes. Es decir, hablaba de todas las medidas que se van a... Algunos dicen que los bancos rusos se están preparados para recibir este golpe que le van a dar. Que le van a dar. Por ahí el gas que no pueda vender a Europa se lo venderá a China. Pero no te olvides que China, ¿te acordás que lo decíamos? Qué silenciosa está China mirando y observando. Mientras tengan el problema ellos. Porque igual, China no creo que esté muy de acuerdo con la postura de Putin de haber reconocido la independencia de esos territorios. En parte parece que no, que no es así. O sea, estuvimos hablando con algunos... ¿Cómo? Que en parte parece que es así la cosa. Estuvimos hablando las últimas horas con varios correspondientes europeos. Claro, porque no tendría que reconocer la independencia de los suigures y de Taiwán. Y China eso no lo va a hacer. Y de hecho hay aviones chinos que vuelan... Que están dando mata por ahí, sí. Que están volando aviones chinos sobre Taiwán. Se pasan siempre. Exacto, sí. Y además tenés un problema con algunas islas que las hacen Koku con Japón. Japón obviamente le va a poner algún tipo de sanción a los rusos. Vamos a ver si tienen efecto o no. Porque tienen un problema con las islas Kuriles que Japón perdió en una guerra y las quiere recuperar. Y Rusia le dijo, ¿a qué no? ¿A qué no? Claro. Acá jugamos de otra manera, ¿no? Este juego de ajedrez es bastante complejo, ¿no? Cuando hay intereses y lugares estratégicos claves para los países y naciones poderosas como Rusia, China, no van a aflojar así porque sí, ¿no? Pero más bien que no porque vos además tenés... Mira, te quiero plantear esto. A ver. A ver, habíamos hablado, parafraseando a Von Klausewitz, cuando comienza una guerra. Desde que se empiezan a movilizar las tropas, por eso eran los ejercicios militares que estaba haciendo Putin, avisando que, muchachos, no me traigan la OTAN a mis fronteras. Y llegó un momento donde Putin salió a decir que si tuviéramos misiles... Porque además estaban diciendo que los ucranianos querían tener armas nucleares. Te imaginas si ello llega a pasar, lo que puede llegar a ocurrir. Entonces Putin decía, si yo tengo una cantidad de puestos de misiles en Ucrania, yo tengo cinco minutos para responder a un ataque. Eso ya nosotros lo hemos hablado en más de una ocasión. Pero hay que tener en cuenta que vos vas a tener otras potencias que se están levantando. India, China, Israel es una potencia. Ahora vos fijate que países como China o India o Israel se han quedado tranqui porque no quieren ser partícipes de cosas complejas o ser utilizados. Ahí estamos viendo en pantalla el inicio del bombardeo. Mirá, estamos pasando lo que dimos en Primisa en Galáctica Internacional en las últimas horas. Lo que fue el inicio del bombardeo es impresionante. Cuando vos ves las lanzaderas de misiles, lo que es esto, ¿eh? Son lanzaderas, claro. Es tremendo esto, ¿eh? Esta tecnología actual en la implementación de los sistemas de ataques o bombardeos destruyen todo en cuestión de segundos, de minutos, ¿eh? De hecho, los soldados yanquis no van a ir a Ucrania. Además, creo que los militares dijeron que nosotros no vamos. Van a tener movilidad de soldados que pertenecen a la OTAN dentro de Rumania, que tiene frontera con Ucrania y por ahí en Polonia o en las repúblicas bálticas. Pero para de contar, ahí nos quedamos, ¿eh? Pero para de contar, porque además las sanciones que Europa pueda ponerle a Rusia se tienen que tomar por consenso. ¿Qué pasa si Polonia dice no y Hungría dicen que no? Porque los húngaros están ahí también, porque están peleados con la Comisión Europea, que los quiere avasallar con una legislación típicamente europea y globalista, cuando ellos quieren conservar sus propias leyes nacionales de acuerdo a su concepción y su cultura. Por eso muchos se van a quedar en el medio, no van a favorecer o no se van a, digamos... Si no se toma medidas por consenso, no va a pasar absolutamente nada. O sea que el efecto Putin en esta estrategia ha sido efectivo y termina siendo ganador. En esta pulseada de no permitir habilitar momentáneamente lo que va a pasar, ¿no? La pulseada continúa, todavía no ha terminado. Por ahí en el fin de semana las tropas rusas se retiran. En algunos lados cuando entraron a Ucrania las aplaudían. Y ya hubo soldados ucranianos que se rindieron, directamente entregaron las armas y se formó un corredor para que esos soldados desarmados pudieran salir, ¿no? Salir, retirarse. La única resistencia que decía que tenían los rusos eran de agrupaciones nacionalistas ucranianas. Eso lo dijo el portavoz del Ministerio de Defensa. Eso lo dijo ahora un par de horas atrás. Porque además Peskov, que es el secretario de prensa de Putin, dijo que solamente el presidente ruso va a ser el que decida cuánto van a durar estas operaciones. Exacto. Yo estimo que esto tiene una cuestión de horas, Manuel. No sé, yo creo que después de lograr los objetivos... Si es que no hay alguna intervención de Gran Bretaña y de Estados Unidos para ver cómo manipula esta cuestión del armamentismo... Las negociaciones se llevaron hasta último momento creyendo que los rusos iban a recular. Y Putin no es un tipo que tenga muchas... No, no da marcha atrás, claro. Cuando avanza... Él les había dicho en algún momento... Objetivamente, ¿no? No pasen la línea roja. Que Estados Unidos, que empezó con los ataques de falsa bandera, y el primero de ellos fue la voladura del Maine, en el puerto de La Habana, cuando Cuba era una provincia española de ultramar, inventó toda esa mentira con los Pulitzer a la cabeza, echándole la culpa a los españoles para provocar un... Se llama ahí ataque de falsa bandera. Sí. Para poder sacar a los españoles Cuba, Puerto Rico y las Filipinas y acabar por el Tratado de París en 1892 con el Imperio Español, porque querían América para los americanos del norte. A partir de ahí, Estados Unidos, en nombre de la democracia, atacó a Dios y María Santísima. ¿Está claro? Entonces vos tenés a un Estados Unidos que dice, ¿cómo Putin va a atacar? Vamos a pelear por la libertad. Y vos tenés a Putin diciendo exactamente lo mismo por lo que interese de él. Y en el medio, ¿quiénes estamos? Nosotros. Porque el petróleo se fue a más de 100 dólares. Tremendo. El gas va para arriba. Muchachos, agarrémonos los mienzos. Sí, va a traer un trasfondo económico internacional. Porque siempre pagamos los mismos. Ahí está, claro. Y nosotros que somos los pobrecitos... Por eso yo te digo que el problema está en el sistema en que el ciudadano del mundo despierte. Una cosa es la globalización y otra es el globalismo, donde a todos nos quieren esclavos. Exactamente. Y aquí no hay ni buenos ni malos. Hay intereses. Intereses. Y son muy fuertes. Y nada de esto ha ocurrido por casualidad. Pero se lo vienen advirtiendo unos y otros. Claro. Ahora, este patio trasero complejo que tiene Estados Unidos también con la América Latina, que está bastante convulsionada económicamente, socialmente... Bastante, estuvo convulsionado. Pero cada vez es más complejo. Convengamos que esto se ha desmembrado notablemente en los últimos 6 o 7 años. En la última década realmente ha sido muy compleja y realmente Estados Unidos como que dejó que estas cosas sucedieran para tratar de salvaguardar su economía y ver cómo podía seguir haciendo negociados también con los países empobrecidos de Latinoamérica. Esta, digamos, introducción de Rusia y de China en América específicamente latina puede tener más complicaciones a mediano plazo, Manuel, hablando de la cuestión estratégica, de la cuestión militar, de la cuestión... Ah, ya sé de dónde va. Mirá, estamos en una etapa de reacomodamiento. De hecho, vos tenés una base china en nuestro país. Claro. Y enfrente tenés una base de la OTAN en territorio de nuestro país, que son las Islas Malvinas. Sí. Un temor muy latente. Y además quiero recordar algo. Biden le estaba pidiendo ahora a Argentina que se pusiera al lado de ellos. Cuando Biden era senador, mandó al cuerno el TIAR, se puso al lado de los británicos y la agresión era de Argentina contra los ingleses. Por eso. Hagan memoria, ¿eh? Exacto. A los argentinos que son muy faltos de eso, de memoria. Te vienen a pedir, y hay que saber bien quién... Vos tenés adversarios y enemigos. Ahí está la cosa. Y recuerdan lo que decía Churchill, otro. Inglaterra no tiene ni amigos ni aliados permanentes. Tiene intereses permanentes. Entonces vos tenés que tener un país o pertenecer a un país donde tengas una cancillería que tenga muy en claro cuáles son los intereses. Siempre y cuando tengas un país y no lo tengas desmantelado. Ahí está. Entonces, pero hay que recordarse a ver cómo son las cosas. ¿Qué pasa? Rusia... Putin tomó un país como Rusia desquiciado después de la época de Yeltsin. Y tuvo que rearmar todo. Es verdad. Para ser la superpotencia que es Rusia, no tiene por aquí un nivel económico que le pueda dar el beneficio a todos sus ciudadanos. Es verdad. Que puede ir creciendo. Es verdad. Es verdad. Que le falta. Es verdad. Pero tiene miles de ojivas nucleares. Claro. Y junto con Estados Unidos, los que más tiene. Y atrás está China. Tratando de crecer con ese tema. Y con el tema nuclear, no te olvides de Irán. También. Acordate las maniobras que hicieron los chinos, persas, los iraníes y los rusos. En forma conjunta. Conjunta hace un par de semanas atrás. O sea que eso de alguna manera le marcó. Cuando le estaban enviando buques al Mar Negro. Claro. Y en la calida, los mares cálidos de Rusia. Como lo mismo pasa con el Ártico, que ahora se puede derretir, que es las... De hecho estaba reactivando algunas bases soviéticas, de la época soviética estaban ahí, porque tenés un paso marítimo para el transporte de mercancías, que abarata, achica la cantidad de días del transporte. Y esto seguimos hablando de plata. Porque, como decía un amigo mío, lo importante es la plata. La salud va y viene. Así es. Lamentablemente pasa a segundo plano esto, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto que estamos analizando, Manuel, y que es parte de la triste realidad de este mundo de hoy, ¿qué puede pasar con algunos países de Latinoamérica que tienen algún pequeño pico de tensión en estos últimos tiempos y que nadie dice nada? Porque lamentablemente los principales medios corporativos apuntan a determinadas cuestiones, taladrándole el cerebro a la sociedad. ¿Pensión con respecto a qué? ¿Al problema ruso? Al problema ruso y al problema también de los intereses territoriales que hay en la región. Por ejemplo, Chile con Bolivia, Argentina con Chile, la corrida de los mojones en las zonas fronterizas. Pero eso con el tema ruso no tiene nada que ver. No es que, o sea, en algún sentido puede haber algún aprovechamiento de alguno que crea poder... Eso es algo que no sabe hacer futurología, no lo sé. Sí, no lo sabe. El tema... Hay un reacomodamiento. Claro, por eso. Punto. Es decir, este sigue... Había sido... Esto, nosotros, la América Hispana... Sí. Es el patio tercero de Estados Unidos. Por eso. Y la zona cercana con Ucrania y otros es el patio delantero de Rusia. Claro, ahí está. Cuando existía el Pacto de Varsovia vos tenías desde la Alemania comunista hasta la frontera cuando comenzaba la Unión Soviética, un colchón de países del Pacto de Varsovia que hacía que no llegaras directamente a Rusia. Ahora lo tenés del otro lado de la frontera, algo que no van a tolerar. El resto del mundo, cómo se lo vayan a repartir, no lo sé. Porque es algo que está en camino. Pero lo que te digo es que Estados Unidos se terminó como potencia, está desesperado por mantener eso, hizo todo mal. De hecho, tenés todas las fábricas, todas las fábricas las tenés en China, las mascarillas hasta las tenés que ir a comprar a China porque no tenías producción. Bueno, mi viejo, está bien. Es decir, ya lo decía Trump. Hiciste negocios, hiciste la diferencia, pero ahora vas a pagar las consecuencias. En tu casa, la carrocería la haces en otro país, el volante viene de otro y después los ensamblaces. No, un auto se empieza y se termina en el propio país. ¿Entendés? Bueno, así que estamos en desarrollo para ver qué pasa. A ver si en las próximas horas, después de alcanzar los objetivos militares, Putin, no sé si se reunirá con Zelensky, de hecho han roto relaciones diplomáticas. Obvio, era obvio. Pero tenés también una cantidad de gente que se está yendo. Esto se dejó ir hasta el final y por malditos intereses. Cuando se podían haber solucionado. Perjudicaron totalmente a la población civil innecesariamente. No les importa nada. Si hicieron un golpe de Estado mundial y pararon el mundo dos años, te imaginas que no les importa absolutamente nada. A ellos no les importa nada. Porque nadie te habla del virus ahora, ¿viste? Se olvidaron. Momentáneamente se olvidaron, ¿viste? Hasta esto se llega a distender y después van a venir con la nueva variante que ya están preelaborando, ¿viste? Ya nos van a meter en esto. Ya lo dijo Gates, ¿no? Que se va a venir otra. ¿Alguien le puede decir a ese señor que no hable más? Que se deje romper las que te queden. La verdad que ya no tiene bastante cansados poderos. Pero él, sí, es un tipo que me tiene harto. Locuras. Me molesta hasta verlo. Ya son patéticos, ¿no? Terminan siendo patéticos, impresentables, ¿no? Ahora, veremos qué pasa con lo que decida hacer Putin, que es lo que decida hacer también, no sé si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque es bueno recordar que en las Naciones Unidas Rusia también tiene su parte, ¿no? Es decir que si se reúnen, vamos a ver qué es lo que deben hacer, porque el Consejo de Seguridad puede votar una resolución, no sé si será hoy o qué, de los Estados Unidos. Sí. Pero el Consejo lo preside hoy Rusia en este mes. Claro, no hay tu día. Eso va a definir un par de cuestiones, ¿no? Claro, porque todo lo que ocurre en las Naciones Unidas, hay cinco países que tienen derecho a veto. China, Rusia, es otro. Reino Unido, Estados Unidos. Claro. Francia. Y bueno, tenemos un panorama realmente bastante complejo, ¿no? Bueno, evidentemente esto recién comienza. La urgencia hoy es tratar de ver cómo se resuelve este tema que termina perjudicando, como siempre, a la población civil que está metida en el medio de un conflicto realmente que jamás se hubieran merecido atravesar. Pero qué bueno, hoy por hoy tenemos casi 120.000 y pico de personas en un sector de la frontera, nada más. Eso es un tema que dice. Y para despedirme, quiero despedirme con algo triste y bueno al mismo tiempo. A ver, decime. Lamentablemente murió el músico inglés Gary Brooker. Cierto. De Procol Harum, ¿no? Cierto. Famoso tema de nuestra juventud que era con su blanca pálida. Uno de los grandes clásicos. Lo vamos a emitir. Un temazo que vos lo anunciabas también en tu época de Horizonte. ¿Te acordás seguramente? Claro. Que vino a la memoria eso. Sí, señor. Bueno, nos vamos del conflicto. Vamos a tratar de distender porque hoy tenemos un programa, Manuel, preparate tremendo. Nos vamos con el cierre. ¿Cómo fue el inicio de la invasión tremenda? Esta locura que estamos viviendo hoy cuando empiezan los lanzamientos de los primeros misiles en forma simultánea contra Ucrania. Te mando un gran abrazo y gracias como siempre por tu transparencia y tu claridad en la información que nos posiciona como uno de los programas y de las estaciones de radio más confiables, creíbles de estos tiempos. Gracias a contar con la colaboración de profesionales como tu caso, Manuel. Te agradezco mucho. Un gran abrazo, querido. Un gran abrazo. Brillante culminación de esta semana. Gracias. Vamos a ver si nos podemos distender en algún momento. Después hablamos. Ok. Gracias. El señor Manuel Castro, nuestro analista internacional aquí en Galáctica Internacional a través del Glóbulo en esta emisión realmente impresionante que tenemos hoy en vivo y en directo. Galáctica. Lo que vos esperabas para acompañar tu vida.